A ver, ya está grabando, déjame pausar. Perfecto. Miren, realmente cuando vemos toda la parte de uso de tablas, es muy fácil utilizar la IRP entendiendo los conceptos anteriores. Si no los conocemos, igual se puede aprender, pero tenemos que, digamos, conocer la secuencia. Voy a ir switchando un poco entre la presentación de PowerPoint y esto, así que verifíquenme. ¿Se ve la presentación de PowerPoint? No. No. Entonces tengo que... A ver, nueva función. Presentación de pantalla. Allí sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero ahí se ve sola. ¿Y se ve la IRP nuevamente? Pero se ven, no se ven juntas, ¿eh? Ok, ¿ahorita se ve la IRP? Sí. Ok, y ahorita... ¿Se ve la presentación de PowerPoint? No, ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces fíjense. Como recordatorio, recuerden que tenemos diferentes... No se ve la multivantalla. Ahí están viendo una sola pantalla, un PowerPoint. Exacto. No, pero es que quiero ir switchando entre una y otra. Ok. Solamente para recordar... Nosotros... Solito, por favor. ¿Aló? Ajá. Entonces fíjense. Solamente para recordar, tenemos diferentes opciones de planificar buceos, ¿ok? De hecho, en general, la planificación debe existir siempre y las herramientas para hacerlo y después para monitorear el buceo, tenemos diferentes opciones. Entonces, acuérdense que la planificación del buceo incluye muchas cosas. Incluye a dónde vamos a ir, la historia del lugar, la profundidad. Incluye también, entonces, el tiempo y ahí es donde entran las herramientas como la tabla, como la IRP que vamos a ver ahora. Pero también incluye las señales que vamos a utilizar con nuestros compañeros, cómo vamos a entrar al agua, cómo vamos a salir del agua, este... como recordatorios de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que un buen hábito de buceo es que en un plan de buceo siempre lo cumplamos, siempre planifiquemos correctamente y veamos qué herramienta. Hoy en día tenemos las computadoras de buceo y la realidad es que yo nunca he llevado una tabla para un buceo, la tabla PADI, nunca. Esa es la verdad. Y mucha gente me dice, ¿y por qué entonces tendremos que aprender tablas? Bueno, uno es porque si, por ejemplo, los que están interesados en hacerse Dive Master, cagaron, tienen que hacer, tienen que aprender tablas. Igual en adelante para el curso de instructor. Y si no voy a hacer un curso de Dive Master, ¿por qué tendría que aprender tablas? Bueno, porque me da una noción más real de dónde vienen las cosas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar hoy de la tabla RDP, la IRDP. ¿Se ve, por favor, me confirman que se ve la tabla? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, les pido que, salvo Pia que no pudo instalarla ahorita, les pido que por favor la tengan en su computadora para que vayamos haciendo cosas juntos, ¿ok? y de manera de entenderla. Ok. La tabla funciona, primero, es importante que la entendamos, ¿ok? ¿Qué hace cada botón? Entonces, cada botón, obviamente, esta es una copia de la tabla electrónica física, donde tenía un botón de encendido. en el caso de ya la digital no tiene, no hace ningún efecto. Tenemos para activar sonido, tenemos para borrar, para retroceder y para entrar data. Y después, donde tenemos el botón de modo y reseteo, lo que hace es que me va a intercambiar, me va a mover entre los diferentes modos. ¿Qué son los modos? Los modos son opciones para planificar o para solicitar una información. Entonces, la tabla electrónica tiene tres modos. Si yo aprieto el botón de modo, me dice modo Die Planning, modo Surface Interval, modo Maximum Depth. Entonces, cada uno de ellos me da una información en función de lo que yo necesite saber. Lamentablemente está en inglés, así que no hay nada que hacer, hay que aprendernos en inglés. Adicionalmente, si van a la parte de arriba, tenemos unas pestañas donde hay información. Entonces, yo puedo cambiar las unidades de métrico a imperial. Yo puedo salir de esto, puedo hacer un zoom o un full screen para tener la por ejemplo, dando clases en un lado y me da unas reglas que son similares a las reglas que tiene la IRDP, la IRDP normal. Recordemos también que IRDP significa Electronic Recreational Die Planner Multi-Level. Digamos que la diferencia es que permite planificar también buceos multinivel, entonces, más o menos simulando un computador de buceo en el sentido de que puedo ir como una escalera. No hago buceos donde calculo solamente una profundidad máxima y ascenso. Entonces, dentro de las reglas, no las voy a leer ahorita todas, simplemente para que ustedes las tengan y las pueden ir leyendo. Igual contempla las mismas reglas de buceo en altitud, reglas de buceos múltiples, calcula los ascensos, siempre nos habla de 18 metros por minuto, buceos repetitivos no menores a 30 metros, no planificar por debajo de 40 metros, y aquí te dice que cuando la tabla te hable de la regla número 11, se refiere a los la regla de WXYZ que le hablamos en la clase pasada. Perfecto, entonces ahora aquí nos devolvemos y es tan sencillo como vamos a simular cualquiera de los buceos que planificamos en la clase pasada, pero la verdad es que en este momento para calcular con una IRDP no tengo esa necesidad de ir escribiendo todo, no necesito el tiempo de nitrógeno residual, ¿ok? Porque la tabla ya me la va dando todos los resultados. Entonces, me acuerdo que uno de los ejercicios que hicimos la clase pasada es, hicimos dos buceos 18 metros que vamos a empezar sin intervalos mínimos, vamos a hacer dos buceos a 18 metros por 40 minutos con una hora de intervalo de superficie. Entonces, fíjense, me voy a la parte de modo, selecciono el modo, voy a hacer un plan de buceo, así que le doy enter, voy a hacer un plan de buceo. Y fíjense, lo primero que me pregunta en este momento es, ¿este buceo es multinivel, sí o no? En este caso, no lo voy a calcular multinivel, por lo tanto le digo no. La idea es que traten de hacerlo ustedes en paralelo conmigo. Me pregunta también, ¿este es tu primer buceo, sí o no? Yo le voy a decir que sí es mi primer buceo. Perfecto. Entonces, nos indica, por favor, coloca la profundidad a la cual vas a ir. Yo voy a ir a 18 metros y le doy Enter. Perfecto. Ella me indica tu no descompresión límite, tu límite de no descompresión son 56 minutos. ¿Para qué me, 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 digamos, ¿cuál es la función? Me está diciendo, no puedes estar o no puedes calcular este buceo con más de 56 minutos. Es un recordatorio. Le doy Enter y ahora me dice, coloca tu absolute bottom time. ¿Ok? Esto sería el tiempo real de fondo, el tiempo absoluto de fondo. Dijimos que queremos ir 40 minutos. Entonces, voy 40 minutos, le doy Enter y automáticamente me dice, tienes un grupo de presión letra P después de este buceo. Continúo, entonces, le doy Enter y ahora me va a pedir un intervalo de superficie. Yo le voy a colocar, dijimos, una hora. Voy una hora, le doy Enter y me dice, tu grupo de presión posterior a este buceo es letra E. Le doy Enter y ahora me dice, ¿a qué profundidad quieres ir? Bueno, quiero ir a 18 metros. Le doy Enter y fíjense ahora, me dice, tu adjuice no descompresión limit, tu límite ajustado de no descompresión son 38 minutos. Si recordamos de la tabla 3 de la RDP, el cuadrito azul era el límite ajustado de no descompresión y recordemos también que el límite ajustado de no descompresión es la resta, es el resultado entre restar el límite de no descompresión menos el tiempo de nitrógeno residual. En otras palabras, en este caso serían 56, que sabemos que es el límite de no descompresión de 18 metros, menos un número que no nos lo están diciendo, da 38. Y ese 38 finalmente significa, en este buceo, con ese grupo de presión, a esa profundidad, no puedes calcular a más de 38 minutos de bucear. Le doy Enter Yo dije que quería ir 40 minutos, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué pasa si le digo 40. Me dice, excedes el límite, no me va a permitir calcular. Vamos a retroceder, perfecto. Vamos a decir, ok, está bien, voy a hasta 38 minutos. Pero, Enter, 38. Perfecto. Entonces, fíjense, nuevamente, ahora me dice, ve la regla número 2, haz una parada de 3 minutos. En otras palabras, según las reglas de la RDP, tuvimos que haber o llegado al límite de no descompresión, o haber tocado uno de los grupos de no descompresión, los 3 grupos altos del límite de no descompresión, o buceamos a más de 30 metros. Cumpliendo alguno de eso, nos obliga a la regla 2. ¿Alguien tenía una pregunta? Y yo, perdón, no pude volver hacia atrás, pongo Back. Ah, no, dale Enter, dale Enter, donde decía excedes límite. Ah, bien. Dale Enter. Back y Enter. Le vuelve a dar 38 minutos. Correcto, le vuelves a dar Enter. Ah, y ahí le vuelvo a poner. Perfecto, le das 38 minutos y nos das la regla 2. Y fíjense, me dice, tu grupo de presión es W. Si nosotros queremos hacer otro buceo, recuerden que la regla WX es que debemos sumar obligatoriamente una hora, YZ debemos sumar tres horas de intervalo de superficie. Puedo seguir, ¿ok? Entonces, si yo le doy Enter, fíjense, me dice B la regla WX YZ, le doy Enter y puedo seguir buceando. Entonces, yo vamos a poner que va a estar una hora treinta de intervalo de superficie para un tercer buceo, le doy Enter. Soy grupo de presión letra E, dime la profundidad, vamos a ir a 12 metros para ir cumpliendo bucear correctamente. Me dice, tu límite ajustado de no descompresión son 118 minutos, le doy Enter y como este buceo lo estamos haciendo en Bonaire, voy a calcular que voy 85 minutos de tiempo de fondo porque el agua debe estar a 29 grados. Me dice, haz una parada de seguridad y tu grupo de buceo nuevamente es W después de este buceo. Es tan sencillo como esto, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quisiera tener, de lo que veníamos hablando de bucear con Nitro? Entonces, debo sacar una profundidad equivalente de aire y después calculo todo con aire. ¿Ok? Ajá. Terminé este buceo, nos vamos a modo Reset y lo aprieto. A ver. Ah, debo terminar esto. Enter, perfecto. Ahora doy modo Reset y volví. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. Entonces, segundo modo es para calcular un intervalo de superficie. Entonces, para calcular un intervalo de superficie, efectivamente, debería tener una información previa, que sería el grupo de presión después de un buceo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos el intervalo mínimo del buceo anterior? Entonces, no me acuerdo cuál era la letra con la que salíamos del buceo, pero vamos a calcularla. Entonces, yo voy a hacer primero modo plan de buceo, Enter, es un buceo multinivel, le digo no todavía. Primer buceo, vamos a decir que sí, voy a 18 metros, Enter, por 40 minutos. Ya, aquí, Enter, 40 minutos. Letra P. Entonces, fíjense, voy a recordar que es la letra P de papá, voy a hacer ahorita, voy a resetear, ok, y le digo ahora, voy a ver intervalo mínimo de superficie. Entonces, intervalo de superficie, Enter, y le pregunto, ¿es este tu primer buceo? Yo le voy a decir que no. Dime el grupo de presión después del buceo 1, y yo sabía que era la letra P, ¿correcto? Enter. Dime la profundidad que quieres ir, 18, Enter. Y me dice, el límite ajustado es 50 minutos, dime cuánto tiempo quieres ir a ese buceo, yo quería ir 40 minutos. Me dice, vas a tener que hacer la regla 3 y tu intervalo mínimo de superficie tiene que ser de 1 hora 8 minutos. En resumen, yo le indiqué qué grupo de presión salí, qué buceo quiero hacer, y ella me dice, para hacer ese buceo, tu intervalo mínimo tiene que ser de 1 hora 8, agregó más tiempo porque se acuerdan que del buceo anterior decía que nuestro límite ajustado de no descompresión eran 38 minutos. ¿Ok? Entonces, simplemente agregó tiempo en el intervalo de superficie para permitirnos hacer ese buceo. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Muy bien. Después, por ejemplo, el tercer modo, que es profundidad máxima. Entonces, profundidad máxima indica básicamente que cuánto puedo ir en función de alguna información previa. Entonces, por ejemplo, ¿es tu primer buceo? ¿sí o no? Vamos a decirle que sí es mi primer buceo. ¿Cuánto tiempo quieres bucear? Bueno, yo quiero bucear 35 minutos. Me dice que vas a tener que hacer una parada de seguridad y tu profundidad máxima para hacer un buceo de 35 minutos son 22 metros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Alguien, pregunte algo, por favor. Está demasiado fácil. Hable, que hable todos. Este viene bien. El anterior me perdí en la mitad, pero bueno. Ok, ok. Perfecto. No, no, es que de eso se trata. Ok, fíjate lo siguiente, Lorena. Veamos, vamos al intervalo mínimo de superficie. El intervalo mínimo de superficie, si recordamos el ejercicio con la RDP, hacíamos una trampa, hacíamos un pillo y era que sabíamos cuál era el grupo de presión del cual salimos del primer buceo y sabemos la profundidad que queremos ir y el tiempo. Entonces, si recordamos, nos íbamos a la tabla número 3 y buscábamos qué grupo de presión debía tener yo para poder hacer ese buceo al tener el grupo de presión, sabíamos el grupo de presión de salida, el grupo de presión de entrada de ese buceo y me iba a la tabla número 2 y hacía un cruce entre un grupo de presión y el otro y eso me daba el intervalo mínimo de superficie. Y recordemos que el intervalo mínimo de superficie es el tiempo mínimo que podría esperar yo para hacer ese segundo buceo. Dicho esto, recordamos que yo quiero hacer, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el intervalo mínimo, el tiempo mínimo que puedo estar en superficie si yo quiero hacer dos buceos de 18 metros y de 40 minutos cada uno? Entonces, yo hice la primera parte, la hice y digamos, me detuve para iniciar de nuevo. ¿Cuál fue la primera parte? Yo le dije 18 metros 40 minutos y me dio letra P, grupo de presión P. Si te ubicas en el perfil de inmersión, yo estaría colocando una letra P a la salida del primer buceo. Y ahora utilizo la IRDP. ¿De qué manera? Le digo, yo quiero saber un intervalo de superficie. Le doy Enter. Y me pregunta, ¿es tu primer buceo? Yo le digo, no es mi primer buceo. De hecho, creo que sí lo vamos a poder calcular como un segundo buceo. Vamos a ver. Entonces, yo le digo, no es mi primer buceo. ¿Por qué? Porque tengo letra P. Entonces, me dice, ok, dime cuál es el grupo de presión con el que tú saliste desde el primer buceo. Ese es letra P. Le doy Enter. Dime a qué profundidad quieres ir en el buceo número 2. Quiero ir a 18 metros. Le doy Enter. Me hace un recordatorio. Me dice, de entrada no vas a poder estar más de 50 minutos porque tu límite ajustado de no descompresión son 50 minutos. Yo dije que quiero estar 40. Le doy Enter. Me hace un recordatorio. Tienes que hacer una parada de seguridad. Y me dice, tu intervalo mínimo de superficie es una hora ocho minutos. ¿Ok? Vamos a hacerlo como si, sin el paso previo que yo lo hice. ¿Lo entendiste hasta ahora, Lorena? Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. No te preocupes. ¿Lo entendiste ahora? Sí, sí. Ok. Fíjate ahora, vamos a retroceder y vamos a hacerlo desde cero como solamente la pregunta. Tengo dos buceos, quiero saber el intervalo mínimo. Vuelvo entonces, le digo, intervalos de superficie, Enter. Y ahora me dice, ¿es tu primer buceo? Yo le voy a decir, sí, es mi primer buceo. Dime la primera profundidad a la que quieres ir. Bueno, yo quería ir a 18 metros. Enter. Me dice, tu límite de no descompresión son 56 minutos. Enter. Dime cuánto tiempo quieres ir. Bueno, yo hablé de 40 minutos. Vamos a ver, 40 minutos. Enter. Dime la profundidad a la que quieres ir. Yo quiero ir también a 18 metros. Y ahí me dice, tu límite ajustado de no descompresión son 50 minutos. ¿Ok? Entonces, le doy Enter. Me dice, ¿cuánto tiempo quieres estar en el segundo buceo? O sea, tu Absolute Bottom Time 2. Le digo, quiero estar 40 minutos. Me dice, regla número 2, acuérdate, tienes que hacer parada de seguridad. Y el intervalo mínimo para ese buceo es una hora 8 minutos. Entonces, si nos damos cuenta, definitivamente, obviamente, la IRDP es mucho más amigable y especialmente cuando entendemos lo demás. Vamos a ver algunos de los ejercicios que hicimos en la clase. Déjame bajar por aquí. a ver, a ver si consigo. Ah, bueno, aquí lo tengo uno. Ok. Vamos a, vamos a, a ver si, ¿cómo se llama? Si molesto un poquito a uno de mis alumnos. a ver, este, ¿cómo se llama? Jorge, vamos a hacerte con anfitrión para que puedas, este, déjame, hacerte con anfitrión para que lo vayas haciendo. Sí, para que practiquen, esa es la manera, hacer con anfitrión. Ah, es que lo tengo cargado en otro computador, no en este mismo. Ajá, ¿y cómo hago? Eh, pa, 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 ¿qué es lo que necesitas hacer? No, bueno, vamos a volver a, Pancho, muéstranos, o sea, pon tu, retirar permiso con anfitrión, déjame darte, Pancho, vamos a hacer ahí para que muestres el IRDP y hagamos un ejercicio y lo practiques tú también. Ya puedes compartir pantalla. Entonces, ¿comparto la IRP? Sí. Dame un segundo para abrirla, porque la tenía abierta en nuestro computador, pero no me cuesta nada abrirla acá. Dame un segundo. Ok. Entonces, pueden anotar por ahí. Juan Pablo, si puedes anotar. Inmersión 1, 18 metros, 30 minutos. 30 minutos de intervalo de superficie. Segundo buceo, 15 metros, unos 30 minutos. Deme un segundito, ya va. ¿Ya lo hice? Silencio. Silencio. ¿La ven o no? Todavía no. se ve la pantalla donde tienes el DMG. ¿Esta pantalla? ¿Qué es lo que están viendo ahora? La pantalla con el DMG, con el paddy, con el instalador. me voy a dejar de abrir eso, si es lo raro. Un segundo. Voy a dejarme abrir eso. lo voy a abrir y ahí comparto la pantalla. Déjenme un segundo. ¿Ahí sí? Sí. Ahora sí. Ok, entonces. Una consulta antes de empezar el ejercicio. ¿Cómo hacemos que la tecla de modo funcione como reset? Lo deja pegado. Ya. Lo deja sostenido. Ok. Pancho, el primer buceo, o sea, queremos saber el grupo de presión al final de un buceo. Entonces, el primer buceo es 18 metros, 30 minutos. Ok. No es multilevel, 18 metros. 18. Enter. Perfecto. Nos hace un recordatorio. 30 minutos. Enter. Perfecto. Me dice que el grupo de presión es K. Perfecto. Le doy Enter. Intervalo de superficie me dije que era 30 minutos. Enter. Me da un nuevo grupo de presión. Enter. Y segundo buceo es 15 metros, 30 minutos. Me hace un recordatorio. Perfecto. El grupo de presión es R. Así que vemos que lo fácil que es. De hecho, tengo en paralelo ese ejercicio que lo hicimos en la clase pasada. Y efectivamente da R. Solamente que lo hicimos en un minuto y aquel lo hicimos como en cinco. Veamos otro ejercicio. Ya que estás ahí, Pancho, vamos a ver uno de los... Déjeme aquí. Aquí me cuesta. ¿Cómo lo haces para...? ¿Para qué? Yo quiero el modo reset. Ah, deja apretado, déjalo apretado. Ahora suéltalo. Ok. Fíjate, vamos a hacer un intervalo mínimo de superficie, pero acuérdate que nos permite hacerlo directamente. Entonces es el intervalo mínimo... Bueno, esta es la misma que hicimos, dos buceos de 18 metros, así que no aplica. Ya va. Bueno, quiero saber el intervalo mínimo de dos inmersiones. La primera es a 30 metros. Intervalo de superficie, ¿no es cierto? Sí. 30 metros. ¿Primer buceo? Sí. Mi primer buceo es a 30 metros por 20 minutos. Estoy buceando el límite. Sí. Enter. Perfecto. Me recuerda la regla número dos. Enter. Me dice la profundidad dos. Vamos a ser conservadores. Vamos a ir a 18 metros y quiero saber entonces cuál es el tiempo mínimo. Ah, y quiero ir a 18 metros por 40 minutos. Enter. Perfecto. 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 Recordatorio de parada de seguridad. Y me dice tu intervalo mínimo tiene que ser de una hora. ¿Ok? Como ven, la verdad es muy, muy, muy sencillo. Mucho más amigable desde el punto de vista sabiendo todo lo anterior. ¿Ok? Gracias, Pancho, por la, la, ¿cómo se llama? El, el hacer el ejercicio. ¿Dónde hago para dejar de compartir? Aquí estamos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí está William y Carlos, que, que William es y anti-D, así que se le permite conocer un poquitico más de esto. y Carlitos llegó un poco, un poco más, más avanzada la clase. Y, me imagino que... ¿Ah? Miguel. Hola, Miguel. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mi cuate. Hola, ¿qué tal? No me ven, ¿verdad? Aquí estoy. Aquí estoy. No, coloco la otra foto mejor. Ah, está mejor la otra. Ya, antes, antes de que digas algo, con todo el amor que te tengo con Che, tu madre, tienes un bronceado y mira el bronceado. Mira este bronceado pálido luna, pálido cuarentena, número tres, güey. No, es que aquí el sol está increíble. Es que nosotros usamos Hawaiian Closet. No, es que el problema en el Hawaiian Closet es que de repente puede salir el closet y entonces... Ah, ese... Ajá, cuéntame, William. Nada, que yo esta tabla que estás, la digital de Paddy, la vi hace algunos años cuando apenas estaba saliendo y tenía muchos problemas y tal. Ahora veo que es súper fácil y mucho más sencilla manejarla, ¿no? Sí, y sobre todo manejando... El problema de la tabla es que... El problema de toda la tabla, desde hacerla con la tabla sin electrónica, es que si no entendemos los conceptos, es un crucigrama, o sea, porque estoy adivinando. Entonces, cuando nosotros generamos una metodología y parte de esa metodología es la que hemos hecho, que es ir identificando cada elemento, ir identificando cada parte, conocer qué información me provee de la tabla, conocer qué son tres tablas en vez de una, todo eso en balance hace que cuando yo vaya a la tabla pueda ser, me es más familiar. Entonces, igual con la IRDP, la IRDP, la idea es que uno conociendo los conceptos y habiendo hecho los ejercicios previos, se hace muy amigable. Y lo que yo creo que tú no habías entrado, una de las cosas que yo les decía es que efectivamente hoy en día tenemos computadoras de buceo que son muy amigables. Entonces, conocer esto al final realmente son herramientas para nosotros conocer los orígenes. Es como que, no sé si alguno ha usado un abaco. O sea, un abaco, hueón, todo ese, pero qué interesante, qué facilito. Bueno, de ahí salen las calculadoras. Sí. O sea, la calculadora es un abaco solamente que el procesamiento es mucho más rápido. Entonces, es igual esto. La computadora de buceo viene del final de un abaco completo. Totalmente. Carlito, ¿pudiste captar o quieres, podemos reforzar algo que de repente no entiendas, Carlos? Carlito Hernández. Puedes hablar, te ha permitido, estamos más informales, somos poquitos. Hola, hola. Hola. Hola, Carlito. Estaba en medio de otros temas ahí laborales. Lo que pasa es que el computador que tengo me pide de repente se queda sin memoria. Es esta cosa que te pide mantenerla en la nube. Entonces, ahora no tengo instalada, tuve que desinstalar la calculadora nuevamente. no la tengo como aplicación en estos momentos, pero estoy mirando y observando, digamos, los ejercicios de todas maneras. Ok. Te acabo de subir al chat un archivo que dice Setup. Ok, pero yo no lo subí. Ah, carajo, te está grabado. Cagamos. Borro esa parte de la grabación. Ok. De editar, de editar. Ahí la tienes ya para tu desktop, ok. Ok. Bájala de una vez y ya con eso la vas a tener. Y creo que por ahí está Juan Pablo Cepeda. Estos dos están de modo incógnito, no les gusta que nadie los vea, ni siquiera en fotos. Hola, hola, Miguel, hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo estaba escuchando lentamente, agradezco la clase, pero para ser honesto estaba dando la loza. Chuta. Mira, ese es el interés que tienen en uno. Mira, un comentario importante para comentarles a todos lo interesante también de saber utilizar estas herramientas. Juan Pablo hizo su curso de buceo de TEC 40. Entonces, ya cuando nosotros vamos a un curso de buceo técnico, volvemos a los orígenes. Se hace planificación con algunas tablas y hay una mezcla al final, hay una mezcla entre utilizar software, ok, y hay todo un tema de cuál es el mejor software, porque vienen los modelos de descompresión y hay adaptación de los modelos de descompresión según ciertos parámetros, uno de ellos se llama factor gradiente. Entonces, pero tenemos que planificar, incluso tenemos que escribir, el software nos da un lineamiento y después yo ese lineamiento tengo que escribirlo y tengo también que acotejarlo en función de mi consumo de gas, el tiempo de fondo, los gases que voy a utilizar. Igual, William, en buceo de cuevas, que también se hace buceo técnico, es similar, ¿correcto? Sí, es lo mismo. Tenemos que hacer planificaciones y casi todas las planificaciones las hacemos con tablas. Primero, hacemos todo en tabla, se llama consumo de aires, consumo de gas, volumen de aire, todo lo que conlleva la planificación y además nos reforzamos con las computadoras, ¿no? Todo el plan que ya tenemos en papel lo pasamos a la computadora y con eso se refuerza lo que ya hiciste. Es correcto, es correcto. Quizás los dos comentarios con Juan Pablo y con William es que, reiterar, que ya con ustedes lo hemos visto, es que no es adecuado, no es correcto que un buzo simplemente siga un guía, que seamos parte de un rebaño, que yo soy la ovejita que va detrás de una persona que yo no sé ni qué profundidad tengo, ni qué tiempo, ni qué tal, y yo confío ciegamente. No, nosotros tenemos que tener conciencia, de hecho, por ejemplo, y muchos de los que están aquí lo hemos hecho, bueno, Pancho con Jorge les ocurrió que incluso yo procuro algunas veces que ellos terminen los buceos solos. y entonces, oye, salí por allá, perfecto, pero estamos en un lugar controlado y qué ocurrió, pusiste en práctica, tuviste que hacer la parada de seguridad o lo contrario, estaba haciendo un lanzamiento de boya que me enredé todo y terminé en superficie y eso forma parte de un aprendizaje que me va haciendo un buzo competente. Si yo dependo al 100% de un guía, ¿y qué pasa si el guía es malo? ¿y qué pasa si el guía es irresponsable? ¿y qué pasa si el guía pone en riesgo mi vida? Me hace romper estándares. Entonces, yo debo tener el criterio suficiente para planificar y ejecutar inmersiones y en la medida en que yo voy mejorando mi entrenamiento, esas inmersiones se van haciendo un poco más complejas, un poco más desafiantes. O sea, William lo puede, bueno, si le metemos además el tema de Cuevas, William, ¿cuánto de planificación en porcentaje, ¿cuánto cubre la planificación de un buceo en cuanto a porcentaje de tu tiempo con respecto a la inmersión? 40%, 45%, más o menos. Y cuidado si no es más, oyeron, porque, ah bueno, si a eso le sumas la logística, Sí, bueno, ya se sube a 60, 70%. Es correcto. Entonces, pensemos, y yo siempre se lo digo a la gente, yo estoy haciendo un curso Open y el curso Open son cuatro inmersiones de 20 a 25 minutos y nosotros vimos 25 horas, 30 horas entre piscina, teoría, y después cuando vamos al fin de semana son 25 minutos, son 100 minutos y nosotros nos estamos tres horas en el asado. o sea, vemos que es lo más importante del buceo, ¿verdad? Pero es eso, yo creo que es lo que hemos estado haciendo, sigamos haciendo esto, inventémonos nuestros ejercicios, sigámoslo haciendo, que de verdad nos genera buenos hábitos, sobre todo para los que todavía no podemos bucear. Así es. Estoy mirando con envidia a William. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, etcétera? Yo tengo una pregunta, Miguel, pero es con respecto al computador, para poder ir entendiendo cómo funciona. Programarlo es súper fácil, no tiene ninguna ciencia, pero lo que es saber interpretarlo a la hora de bajo el agua. Por ejemplo, cuando estoy con Nitrox, en mi computador yo tengo un Crezi Yoto, me permite dos mezclas de Nitrox. Esos computadores están pensados, digamos, cuando usas dos mezclas, poder switcharlas en el agua pensando que la segunda mezcla es para el ascenso con descompresión. Ok, mira, tu pregunta es súper válida y la tecnología ha ido mejorando gigantemente. Yo tengo, mira, yo tengo varios computadores y yo he usado varios computadores. Mi primer computador que tuve con dos mezclas fue una Tusa Zen. Yo no logré switchar esas mezclas bajo el agua. En serio, no te estoy guayando, no logré. Me leí el manual, no, no podía y después desistí. Después tuve un Oceanic, la BT3, que permite tres mezclas. Bueno, este tuve que pelear para poder switchar las mezclas bajo el agua. Ok, después tuve un, tengo un NiteQ y mezclar, cambiar las mezclas es así. Tengo una Ion Core y cambiar las mezclas es así, es súper sencillo. Ahora, ¿cuándo lo utilizas? En teoría, el uso de esto, el uso está pensado para cuando empiezas a mejorar tu entrenamiento y bucear con mezclas. Y ahí tienes dos escenarios. Hay un escenario que podría ser rangos extendidos, que significa que tú puedes estar en un piso de fondo, un tiempo lo más que puedas, después puedes ascender y switchar una segunda mezcla que te va a permitir estar más tiempo a esa profundidad. Por eso la segunda mezcla va hasta el 100%, porque la primera mezcla me permite hasta el 50%. Correcto. Hasta el 100%. Entonces, normalmente esa primera mezcla es lo que se le llama un back gas, que es tu gas de fondo. Es el gas con el que vas a llegar a mayor profundidad. Entonces, ese gas normalmente, o sea, no tiene lógica que tu un back gas sea un 50%. Entonces, normalmente tu back gas puede ser A21, podría ser un nitros 28, por ejemplo. Entonces, imagínate esto. Bueno, te cuento. Nosotros, esto fue un buceo técnico. Con Sofía y Alfieri hicimos un buceo en Miami en el Spiegel Grove. El Spiegel Grove tiene profundidad máxima de 42 metros en las propelas. Y nuestro buceo fue ir a 40 metros y teníamos como, teníamos dos niveles. Entonces, nuestro gas de fondo en vez de hacerlo con aire lo hicimos con Nitro 28 para ganar unos minutos más. Entonces, y después, en el caso nuestro, hicimos, llevábamos Stage con 100%. A mí personalmente no me gusta utilizar 100%. A mí me gusta utilizar 50% y en estos días alguien habló de que le gustaba utilizar 50-80. es decir, o 50 o 80 o ambos. Entonces, ¿qué significa eso al final? Es, si estoy haciendo descompresión, este, ¿cómo se llama? si estoy buceando, lo que voy a hacer es, puedo bucear con descompresión, que sería un buceo totalmente técnico, puedo hacer rango extendido, que se sigue considerando buceo técnico, solamente que estoy, sin llegar a hacer descompresión obligada, voy a, trato de extender el mayor tiempo a una profundidad y eso lo hago con una segunda mezcla. Entonces, otra forma de utilizar la segunda o la tercera mezcla, este, y valga como siempre lo voy a decir en buen aire, yo lo que hacía normalmente es que tengo grabada aire, tengo grabado Nitros 32, que es la mezcla estándar, y de repente tengo grabado Nitros 33 o Nitros 31, porque a veces me daba esa mezcla de diferencia. Y, igual buceo, si estoy buceando con Nitros 32, simplemente le digo a la computadora que estoy con Nitros 32. O que estoy con Nitros 32. Pero, por ejemplo, el que tengo yo, me permite las dos mechas. Supongamos, para nosotros que somos recreativos, voy a bucear, no sé, mi primer buceo con 28, por decir, con 28%, y el segundo buceo lo voy a colocar en 36. Un ejemplo, yo no puedo partir, no puedo elegir antes de la inversión, colocar la segunda mezcla, tengo que sí o sí partir con la primera mezcla en mi computadora. Sí, siempre, pero lo haces en superficie, entras al agua y lo haces. Ah, y ya estando dentro del agua podría yo cambiar inmediatamente la mezcla. Correcto, exacto. Hay computadoras que sí te lo permiten, mi computadora lo permite, yo puedo entrar ya con la mezcla que voy a estar. Claro, y de hecho, cuando tú haces el planning, solamente te muestra la profundidad máxima de la primera mezcla, no de la segunda. Es correcto, porque al final, fíjate algo interesante, que era lo que nos comentaba William, en ese caso, la computadora de buceo se convierte en un respaldo del plan de buceo. El verdadero plan de buceo, tú lo sacas a través de un software y a través de una planificación previa. Entonces, suena extraño, pero mi computador de buceo se convierte en el respaldo. Mi plan real está dentro de la computadora, de la tabla que yo escribí y me llevé. Hoy en día, lo que se hace normalmente es que, dependiendo de tu computadora, le dices al software que vas a utilizar un logaritmo de descompresión. ¿Ok? Y tratas de configurar tu software de desktop parecido o lo más similar al software de tu computador de buceo. Y el plan de buceo, más o menos, que vas a tener en tu tabla, va a ser más o menos lo mismo que te va a dar la computadora. Entonces, tratas de hacer un match, pero no es exacto y de hecho te dicen entre uno y otro vas a elegir siempre la tabla, siempre prela tu planificación de tabla. Después que cumpliste la tabla, puedes ver la computadora y puedes decir, ok, la computadora me está dando incluso tres minutos más, cuatro minutos más, los tengo, los cubro. Pero no puedes hacer lo contrario. si por ejemplo tienes que hacer una descompresión de diez minutos y la computadora te la borró ya, tú cumples el de la tabla igual. ¿Qué software de descompresión usas tú, William? Sí, lo mismo. Lo que también respondiendo a la pregunta de Pancho, Pancho, esas computadoras son más recreativas, ¿no? Entonces el fabricante o en este caso Tresi, lo que hace es como no darle todas las opciones al portador para hacer locuras, ¿no? Para jugar. Para jugar. Entonces, para jugar normalmente llegas a un nivel técnico y entonces ahí ya con más conocimiento de tablas, planeación y todo, entonces ahí ya puedes jugar. Ah, ¿sabes qué? Mira, me está marcando algo mal con la computadora que tiene Miguel, por ejemplo, que es técnica, las dos, o la Sherwater o la Soft, ¿no? Que puedes manejarlo tú directamente ahí. Esas están limitadas a lo que tú le pones anteriormente, ¿no? Y cuando tú estás abajo, sí puedes hacer el cambio de uno a otro, pero hasta que haga represión la computadora. Sí. Exacto. Es bien interesante. Mira, el buceo técnico, la verdad es que yo confieso que para mí no es un tema de ir profundo. O sea, es una herramienta, uno, para disciplinarte y bueno, los que bucean conmigo lo saben, o sea, ustedes tienen disciplina de buceo técnico en buceo recreativo. Punto. Es así. el gestión de gas, el que no negociamos, que tú tienes que salir con 50 bar, hay varias cosas, pero es que esas vienen de buceo técnico. Porque te hace un buceo más responsable, te hace un buceo más disciplinado, que en resultados, y eso, por ejemplo, yo se los he compartido a Jorge, a Juan Pablo Arrieta, que Jorge está haciendo su Daymaster, Juan Pablo ya es Daymaster. Es una tranquilidad para uno, porque, ¿qué pasa si ustedes se quedan solos? Si ustedes están mal entrenados, son un accidente buscando dónde suceder. Y si sucede un accidente, hay una responsabilidad del instructor. Incluso, normalmente, si hay algo fatal, o hay alguna denuncia, al instructor y al centro de buceo le van a pedir documentación. muéstrame documentación donde tú demuestres que diste estos contenidos, que el alumno entendió esos contenidos, que realizó el curso cumpliendo con todos los estándares. Todo eso es parte de una documentación. Entonces, para la tranquilidad de uno como profesional, si uno entrena un buen buceo, en la medida que ese buceo genere y desarrolle sus habilidades, uno sabe que está tranquilo y que esa persona tiene mucho menos riesgo de un accidente o un incidente. Si hacemos lo contrario, dígalo. ¿Aló? ¿Miguel? Dígalo. Sí, mira, yo haciendo los buceos técnicos concuerdo plenamente con lo que estás diciendo y a mí me pasó una cosa, yo ahora estoy con el chip water que se puede switchar muy fácil, pero finalmente uno termina buceando con la tabla sí o sí. Normalmente, el computador por el perfil que uno va tomando te permite salir antes, pero siempre terminamos con la tabla y uno termina confiando más en la tabla que en el computador, que está en base a la planificación y que está en el computador, pero es fundamental, o sea, finalmente uno toma más confianza en la planificación y la tabla que en el propio computador. De hecho, tan es así que en buceo técnico de repente tú llevas dos computadores y uno lo configuras en runtime, solamente te da profundidad y tiempo y tú dices, puta, tengo un computador de 700 lucas y lo puse para nada más como gauge, como consola. Claro, ahí agarras el computador más barato, el económico, y lo pones nada más como gauge y te funciona como un reloj de tiempo y de profundidad. Al final, volvemos al inicio, es ser mejores buzos, tener mejor rendimiento. Esto también genera algo interesante, muchachos, y es que empiezo a exigir que quiero que mis compañeros sean buenos buzos. Yo les comentaba en una de las clases, les decía, hay gente con la que yo simplemente no voy a bucear o si van a bucear tienen que adaptarse a mí porque yo no quiero tener un accidente, más nada. Y no es culpa para que sepan, a veces no es culpa de una persona que no tengas desarrolladas tus habilidades. Hay una responsabilidad de los instructores. Entonces, bueno, uno como instructor da la oportunidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Hay un estilo diferente, esta es la forma, si estás de acuerdo, bienvenido, bueno, probablemente vas a tener que ir aprendiendo, vas a tener que reentrenarte en función de mejorar. Pero, volvemos al tema, yo buceo con mis reglas y si no le agrada a la persona, bueno, perfecto, busca una opción que le agrade, desafiante, que rompa los límites, cada quien es responsable de eso. Perdona, para terminar con el tema del computador, todavía tengo una duda. Por ejemplo, para los afortunados que van a Buenaire, supongamos que van, van a hacer, por ejemplo, en la mañana un buceo doble, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues un ejemplo, un buceo doble y lo van a hacer con nicho las dos veces. En estos computadores, digamos, recreativos, como el que tengo yo, tendrías que programarlos dos veces, ¿verdad? O podrías dejar la segunda mezcla como para el segundo buceo, suponiendo que son mezclas distintas, obviamente. Dependiendo del computador. Pero en general, los computadores de buceo recreativo, hay uno que tiene un modo que se llama default 50%. Si tienes encendido esa opción, al salir del buceo, automáticamente él se pone en 50%. No, el mío no. Ok. Entonces, si no es así, la realidad es que normalmente un computador recreativo, si tú mantienes la misma mezcla, no tendrías por qué cambiar. Si cambia la mezcla, vas a tener que volver a setearlo con la mezcla exacta. A pesar de que podría tener la segunda mezcla ya seteada para el segundo buceo o no se podría... Bueno, si coincide, yo utilizaría la segunda mezcla con el segundo buceo. Y suchearla nomás una vez que esté sumergida. Claro, claro, perfectamente. Eso es lo que he hecho yo siempre con otros computadores que no me permitían hacer lo que me permiten el de ahorita. Entonces, bien interesante. ¿Qué computador tienes tú, William? Hay otros computadores. Yo tengo una chafa, una Cresci... ¿Cómo se llama? La Cresci... Leonardo, esa. Igual que el Yoto, sí, es la misma. Y esa, afortunadamente, cuando le tengo puesto 32% de Nitrox y no se cambia. Pero tuve una anterior que le ponía yo 32%, 24 horas después ya se resentía a 21%. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y hay otras que creo que les... por ejemplo, sé que el asunto, la sub, no la nuevo sub, la sub, yo sé que si tú buceabas con aire en la primera y vas a bucear con Nitrox en la segunda, tenías que haberla configurado en la primera que ibas a bucear con Nitrox 21. Exactamente, porque si no, no te dejaba. Correcto, y cagaste, y tenías el fin de semana 24 horas para resetearse. Aquí el Yoto te deja, te dejaría hacer ese truco, dejar la primera mezcla con 21 y la segunda con Nitrox. Claro. Bueno, ya una vez que tú le pones la mezcla de 21% de Nitrox, la computadora ya asimula que tú estás buceando con Nitrox. Entonces nada más aumentas la cantidad. Exactamente, exactamente. Es bien interesante. De verdad que al final es un tema de ir conociendo las herramientas. Lo que tú decías, Pancho, de verdad, a veces la gente no se da el tiempo de entender, por ejemplo, tengo una computadora y no sé cómo usarla. No es que es difícil, pero es que tienes que darte el momento de, ah, esta es la profundidad, ah, este es el tiempo de fondo, ah, aquí me cambia el límite de no descompresión, ah, aquí está la temperatura, tengo un panel, entonces te doy aquí, switcheo y me da el die time y switcheo me da la temperatura y switcheo me da otra vez tal cosa. Eso, aunque parezca tonto, es entender la herramienta y recordemos, y si a eso suma, estoy empezando a bucear, tengo estrés, no quiero tocar fondo, entonces estoy pendiente de eso, tengo muchas cosas en la cabeza. de hecho, yo les voy a hacer una confesión, Daniel, por ejemplo, creo que le ha pasado, a pesar de que nosotros damos cursos open con computadoras, yo creo que en el buceo 4 es cuando el alumno realmente empieza a ver la computadora, no sé, corrígeme tú Daniel, ¿cómo fue contigo? yo fue en el buceo en el que hicimos, ¿cuándo hicimos una L en Pichidangui? Perfecto, fue cuando, después del certificado de open. Ahí recién comencé a cachar que la computadora me decía para de seguridad y comenzar con un conteo 5, 4. Correcto, entonces, es verdad, porque es que si tiene, que no desciendo, ahora descendí, no quiero tocar fondo, tengo que echarle aire al chaleco, mi instructor me está hueviando de que esté horizontal, de que no levante el sedimento, de que no mueva las manos, o sea, bueno, imposible, viste la estrella de mar, no vi nada, salí vivo, soy feliz, ¿no? O sea, es muy cierto. Ah, y efectivamente hay que saber interpretar la computadora, porque fíjate que la Ioto o la Leonardo tiene para nitros cuando tú la alarma de exposición al oxígeno, pero el manual dice que tú que no tiene alarma de profundidad máxima, pero sí tiene alarma de presión parcial de oxígeno, que al fondo viene siendo lo mismo, claro, es lo mismo. Fíjate. No, es eso, es eso, yo creo que de verdad... Está dicho con otras palabras, no más. Exactamente, claro. Pero, pero si no la lees antes o no la preguntas al instructor, entonces no entiende lo que está pasando. Hay una página, una página web que tiene cursos con los computadores más comunes, voy a ver si lo encuentro y les mando el link, creo que vale, no sé, 15 dólares, una cosa así, pero te hace como una especie de curso de todo el uso del computador y tiene diferentes marcas, diferentes modelos. Y hay una página que se llama youtube.com ¿Cómo tú le pones open box y vas a encontrar 500 cosas de gente que te explica? Lo que pasa es que a veces somos flojos. Entonces, ¿les puedo contar una historia? Cuéntalo. Yo voy a estar esperando el link de Jorge. Soy muy vaga en la búsqueda, así que si me la simplifica lo aprecio un montón. Y hay una página especial para Crece, están todos, desde todas las explicaciones de Crece. La página de Jorge, la página de Jorge va a la tarjeta de Jorge. Perfecto. Dígalo, William. Yo hace unos años compré, bueno, tenía la idea de tener el mejor computador del mercado. Decía, no, pues cuando yo usé Nitrox, no, cuando yo usé Trimix o cuando yo usé Nitrox, yo quiero tener la mejor computadora en mi mano para estar más seguro. Resulta que viene un amigo que es GUE y me dice, oye, güey, le digo, ¿con qué computadora buceas? Y me dice, yo buceo con un profundímetro digital. Le digo, ¿por qué? Porque en el, ahora sí le voy a hacer promoción a GUE, pero lo hacen bien, entonces hay que, hay que tomarlo. Este, me dice, porque nosotros hacemos los cálculos y solamente lo que necesitamos es tiempo de fondo y profundidad. Esto, y le digo, explícame, y ya me explicó, pu, pu, pu. Al final de la, de la explicación, puse mi, mi computador de la soft que vale como mil dólares, la puse a la venta, la vendí, me compré esta, esta chafita que tengo ahorita. No necesito más. No, no, es muy cierto, aunque yo no soy tan fundamentalista como GUE. No, pero hay cosas que son muy buenas y que no te llevan a tener tanto dinero en tus manos y que funcionen muy bien, ¿no? Que lo puedes suplantar por una tablita y ya está. Yo creo que era un poco lo que siempre les he dicho, que es usar esta computadora y en función de eso es conocer las alternativas y ver qué se nos adapta mejor a nosotros. A mí, lo que no me funciona y confieso que no me funciona es cuando me dicen que esa es la única forma y es la mejor. Entonces, ahí entro yo en conflicto porque es ser como fundamentalista y en el caso de GUE hay mucho fundamentalismo. O sea, en algunos aspectos. Entonces, escucho algo, lo asimilo, lo comparo y al final trato de sacar una buena síntesis que sea ponderada, que puede que tengan razón en su criterio, pero puede que no sea al 100% esa razón. Entonces, por ejemplo, Google te dice que la única visor bueno es el Fremeless que tienes que tener una estrapa atrás de neopreno. Sí, por ejemplo, eso es falso, eso es mentira. Es una excelente opción, pero no es la única ni la mejor. Hay otras mejores también. Entonces, creo que, no sé si ahorita están empezando, pero Google no utilizó Simon por años. ¿Por qué? Porque es que no sirve, porque lo único que sirve es la bigotella en la espalda con la configuración Hogan. Entonces, ese fundamentalismo yo personalmente no lo comparto al 100%. Busco aprender y hay cosas que agarro y las pongo en práctica y hay cosas que, bueno, las matizo. Por cierto, mira, acotación al margen ahí, para que sepan, el que dice iPhone que es JPZ, que es Juan Pablo Cepeda, Juan Pablo es el nuevo representante de Sherwood para Chile. Así que, todas las ventas que estamos haciendo, toda la promoción que estamos haciendo con Sherwood ha sido un trabajo en conjunto, o sea, me ha dado el voto de confianza de ayudarlo y asesorarlo en muchísimas cosas y creo que estamos apuntando a varias cosas de hacer crecer el mercado, de brindar servicio técnico, de brindar apoyo, de brindar garantía, con una marca que es muy buena, es excelente y, bueno, tratar de ver eso que hace falta en Chile hasta ahora, la verdad, no existe tiendas, hay unas pocas que tengan ese balance entre un precio competitivo y después el soporte completo de toda la marca. Eso lo estamos haciendo, así que, valga la, el comercial, Juan Pablo, estás hueviado conmigo. Oye, Miguel, José González te va a llamar porque está buscando un BCD de ala. ¿Quién? José, que está haciendo nitros con nosotros también, José González, será de viña. Ah, ok, bueno, yo lo tengo. ¿Qué le dije? Me va a hacer los datos. Yo no he vendido a mi mamá, huevón, porque está en Venezuela. Así que, por una pequeña comisión, no hay problema. Todo se puede arreglar, todo se puede arreglar. No hay almuerzo gratis, dicen que no hay almuerzo gratis. No, y hasta unos whisky, huevón. Bueno, chicos, de verdad que, además de la pequeña clase, dimos más tiempo de compartir. de compartir, creo que por ahí ya andan diciendo aquí en Santiago que vamos a tener etapa dos a partir del martes. Para que saquen una cuenta así realista, si ven el paso a paso que enviaron, hablan de dos a tres semanas entre cada etapa. Y la etapa cinco es donde podríamos salir de Santiago. Así que esos fáciles son de dos a tres meses, ¿oyeron? solamente se las digo para que podamos salir de Santiago. Vamos a poder hacer piscina, ¿no? Pero vamos, pero espérate, no vamos a poder hacer piscina ni siquiera legalmente. Ah, no, no. Porque ¡Añadera! Es que van a estar prohibidos los clubes hasta etapa cinco. Los clubes no van a estar permitidos. Entonces, vamos a, la única forma, a menos que sea la piscina de casa de alguien, yo conozco un parque que tiene piscina pequeña, pero se la podemos invadir igualmente. Este, y, y esa es la realidad. Y Carlito decía la Tupago, la Tupago está vacía. Acuérdate que la vacía que está, y está cerrado también el parque. Entonces, vamos a hacer un asadito. De día, vamos a hacer el asado de día porque no se puede hacer sábado y domingo, no, no. Es que lo que hicieron, si sacan la cuenta, es, vayan a trabajar y regresen a sus casas. Es eso. Eso fue lo que hicieron. Que, ojo, es coherente porque la vez pasada se fue la chucha todo porque la gente se volvió loca. Entonces, el fin de semana, el carrete, los asados, todo, y las noches también. Entonces, al final es, reactivemos la economía, la gente que pueda ir a trabajar, vaya a trabajar, cuídese, regrese a su casa, no invente. Fin de semana. Y de hecho, los fines de semana no se puede salir. Correcto. Tal cual. Los fines de semana sigue toda la restricción. Sigue la cuarentena. Exactamente, exactamente. Entonces, ojo, yo creo que aquí es lo que tenemos que apostar todos y tratar de ser agentes multiplicadores es que tenemos que tener el chip de cuidarnos entre todos para no contagiarnos, para que la curva se mantenga baja porque la otra es para que exista cambio de etapa, debe existir que los indicadores lo permitan. Si no lo permite, retrocedemos. Entonces, mínimo, mínimo, yo calculo dos meses para que pudiera moverlo, la luz de salir de Santiago a nosotros. Sí. No, inclusive, entre comunas hay que tener cuidado, por ejemplo, las comunas que están abiertas, pueden abrir negocios nuevos, pero si tú vives, el que trabaja ahí vive en una comuna con cuarentena, no puede ir a trabajar a esa comuna. O sea, es súper restrictivo además. Solamente dentro de la comuna o comunas que están abiertas se puede movilizar, nada más. Exactamente. Es correcto, tal cual, Francisco Gallardo. No, mira, igual, yo creo que es un avance y bueno, nos toca ir viendo, ir avanzando. Ok, Juan Pablo Cepeda, te hice una cuña y ni dijiste hola. Ni aparece. No, ni dijo, represento a la comuna de, no sé, de San Miguel, ¿qué tal es? No sé dónde es que está. Hiciste la presentación del año con él, con Sherwood y hola, y se fue. Capaz que lo haya mandado, lo deben haber mandado a lavar los platos de vuelta. Está lavando la loza, güey. Parece porque no no hace nada. Sí, sí, eso es para que vean que es un producto serio. Sí, claro. Ya le pegó a Lorena, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos pa'lante, ahí vamos pa'lante. Oye, ¿sabes que no he tenido William? Ahorita he estado frenado con el, con el producción de videos porque, bueno, voy a arrancar el martes un curso de desarrollo de instructores con cinco candidatos. Chidón, bro. Este, y claro, eso me puso a, o sea, me puso a, he venido estudiando, tuve que sacar un planning completo de todo el curso para tres meses, con fechas, con horarios, con cosas que todo está concatenado, entonces tienes que ver algo primero que otro. Claro. Y me puse a estudiar todo el curso nuevo, el IDC nuevo para entenderlo al máximo, he estado full, full, full con eso, pero ya el martes arrancamos un curso de instructores aquí en Santiago con cinco personas. Qué bueno, me alegra Miguel, felicidades. Yo, yo estoy poniendo videos, hice, hice algunos buceos con Alberto Silvani y otro amigo y poner un solo video es demasiado largo y demasiado aburrido, ¿no? Entonces estoy haciendo una serie de unos tres, cuatro videos para compartir a todos y de ahí tengo otras ideas, pero es poco a poco porque si no me muero. No, no sé cómo lo estás haciendo tú, yo esto lo hago, esta es mi técnica de grabar videos normalmente, yo hago tomas de 30 segundos, no más de un minuto, trato de pensar las tomas previamente y eso me permite editar mucho más rápido y hacer video más fluido, ¿ok? Y gasto menos tiempo en la postproducción porque, ojo, entiendan para todos que probablemente si están haciendo un buceo de cueva no pueden hacer eso, tienen que dejar una cámara prendida, entonces, después que tienen una o dos horas de footing, de video. No, trato de cortarlo lo más posible para que no sea tan, el proceso dentro de la computadora no sea tan lento también. Pero es así, yo hago muchas tomas, ¿te acuerdas Jorge? Esa fue una de las recomendaciones que yo le hice a Jorge, porque es que al final si tú tienes un video de 40 minutos, para editarlo tienes que ver los 40 minutos. Para editar eso es imposible. Sí, se hace complicado, entonces, hacer tomas cortas. En Animal Planet sacaron un video nuevo de buceo en Cenotes, en Cuevas, hay un tipo que se llama Steve Baxchalk, creo que es. Para que lo mire, seguramente el que está con él lo hizo ahí en México, seguramente debe ser algún conocido tuyo, William. Ahí les voy a poner en el link, a ver si lo encuentro. Bueno, mientras le voy a platicar de algo no tan bonito. Accidente. Sí, un accidente, en un cenote que se llama Bacajá, que está en Tulum, se supone que era un explorador, tenía, ya buceando aquí como un año más o menos, de Estados Unidos, se fue un día a bucear con cuatro tanques, un scooter, y no regresó, se quedó. ¿Cuánto tiempo fue eso? Dos semanas, dos semanas, unas tres semanas, dos semanas tiene. ¿Y ya encontraron un cuerpo? Encontraron el cuerpo a 300 metros de la entrada, o de la salida, y los, los tanques, los cuatro tanques vacíos, y el scooter con un 25% de batería usada. entonces, 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 se cree que fue una mala, una mala, planificación, planificación de gases, porque ese lugar es bastante profundo, tiene entre 28 y 35 metros en algunos lados, ¿no? Entonces, se cree que fue una mala planificación, o, se voló su planificación, ¿no? o sea, dijo, un poquito más, y ese poquito más, y con scooter, peor. Hay algo, William me lo dijo una vez, para que sepan, y se me quedó grabado esta reflexión, ¿no? él me decía, el scooter, igual de rápido que es, igual de rápido pueden ocurrir los problemas, igual de rápido puedes equivocarte en un cruce, igual de rápido. Igual de rápido, así, tal cual, por eso hay que tener mucho cuidado con esos cursos, con ese, con ese entrenamiento, ¿no? porque si nadando luego nos perdemos conexiones en T o saltos, imagínate con un aparato que te lleva a 80, 70 metros por minuto, 90 metros por minuto, no vas a ver nada. Claro. Es seguro de que salgan solos a hacer ese tipo de expediciones. Sí, estamos, el curso de cueva te permite o te enseñamos a poder hacer buceos solo, ¿no? Hacer un solo buceo. Yo lo, yo lo recomiendo para hacerlo una o dos veces como experiencia para saber cuál, cómo te sientes, cuáles son tus límites, cómo te juega la cabeza, ups, cómo te juega la cabeza trucos ¿no? Probar tus habilidades, salir y listo. De ahí, yo lo hice mucho tiempo y luego nunca más lo volví a hacer solo, ¿no? Porque siempre es mucho más divertido estar con un compañero, oye, viste esto, mira que esto está aquí, aunque sea exploración, aunque nos vayamos a diferentes áreas de exploración, siempre es súper interesante compartir la emoción del lugar con alguien más. y más seguro. Cuando tú haces esos buceos solos, llenas alguna bitácora, informas a alguien dónde vas a ir, cuánto es tu planificación de tiempo de estado. Sí, 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 sí. Y normalmente voy con tres tanques, uso dos, regla de tercios, y el tercero no lo utilizo. Lo llevo ahí como un compañero fiel y querido. Hay algo bien importante de lo que está diciendo William para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en buceo técnico, y yo extrapolo esto a cualquier buceo, uno tiene que ser autosuficiente. ¿Ok? En buceo técnico, básicamente lo que apunta a que todo esto de que todo es doble, tienes una redundancia en todo, es que tú seas capaz de solucionar cualquier problema. tú solo, y tú seas capaz de salir a superficie o de terminar tu buceo. Pero, junto con eso, hay una, otra característica de un buen buceo técnico es que trabaja en equipo. Entonces, no confundir la autosuficiencia en que yo no necesito a nadie, ni que nadie me tiene que ayudar, sino es que uno desarrolla habilidades de que en un momento de estrés o donde yo tenga que estar solo, yo sea capaz de solucionarlo. Pero, lo mejor siempre es estar con un team. Es lo mejor, por lo que dice William, y porque, y porque al final en el caso también de una eventualidad entre un grupo, un grupo, un equipo, puede ser dos, tres o cuatro, podemos resolver mejor. Entonces, son buenos hábitos, se desarrollan habilidades, pero al final yo creo que el bucear en equipo, lo que dice, ¿a quién le cuentas? Mira, vi un tiburón, ¿a quién le cuentas? ¿Quién te cree? ¿Ah? Nadie. Vi una sirena, así, a ver cuándo y dónde, cabrón, ¿no? Yo vi una, yo vi una, yo vi una rubia y me casé con ella. La sirena rubia. Pues sí, vale, mira, este, tengo por ahí, bueno, igual voy a hacer una charla de Training Bulletin de Paddy para profesionales, ahí sí te invito, William, que esto es para que nos estren adelante, este, porque hay algunos aspectos interesantes de cambio en algunos cursos, cursos de Master, las técnicas de Rescue, por el tema de COVID, así que ahí estoy preparando esa charla. Sí, es como una charla. Así que, un placer, chicos, compartir un rato, desahogarnos, hablar de buceo, hablar de otras cosas, hablar de Bonaire para que Pancho se anime. No, 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 chavo, entonces Sofía me dice todos los días, yo quiero bucear. Pasa costos y fechas. No, ya los tenemos, nosotros tenemos pasajes, Lorena. Muy bien, ¿para cuándo se van? Nosotros, espérate, es que nosotros íbamos, teníamos el viaje montado completo para ser bien. Me cayó el internet en los cuchones en los cuchones. y entonces, con todo esto, este, obviamente tuvimos que, bueno, no, la aerolínea nos cambió, al principio calcenaron los vuelos, etcétera. Entonces, ya nosotros replanificamos para abril del año que viene, ¿ok? tenemos boletos, y hay unos por ahí, Jorge está, está llenando el chanchito, o sea, Juan Pablo también. Yo con mi señora, vamos, vamos sí o sí. Exacto, Juan Pablo Arrieta ya está montado también, Daniel también. Entonces, no, nosotros tenemos todo, lo que es lo que falta es llegar allá. Lo que no tiene es la autorización de viajar. Sí, no, nosotros pensando en esto, incluso compramos los boletos para abril del año que viene, pensando en que puede ser una fecha y la aerolínea, porque estamos bajando, lo que ya compramos con copa, todavía nos permite dos cambios de fecha. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener más o menos un panorama decente de septiembre, octubre, yo creo que vamos a tener un panorama un poco más de cómo se está comportando. No sé cómo se ha estado comportando, William, lo del COVID allá con la apertura. Mal, mal. Abren, cierran, amarillo, verde, rojo, ponen de todos colores, pero se está manejando muy mal. La ciudad está cerrada prácticamente, algunas calles cerradas, las playas para los locales está cerrado. Hay turismo, pero el turismo es mínimo y la playa solamente está abierta a las personas que están en hoteles. Ok. Sí. Y no tenemos fecha para una apertura total ni parcial ni nada. O sea, supuestamente está abierto al 30%, pero yo creo que no estamos ni a eso. Yo creo que esto va a soltar cuando esté la vacuna. Gracias a Dios la vacuna, pareciera que estaba viendo anoche fechas, ya la empiezan a, empezarían a producirla alrededor de diciembre. Los ingleses, ¿no? Los ingleses, sí, que es la más avanzada y ha dado espectacular el resultado. Oye, eso es una buena noticia. O sea, eso, pero obviamente hasta que no salga. Pero yo, yo creo que también, obviamente el tema de la vacuna sería lo, el punto final, porque mientras, esto es lo que tú decías, semáforo en verde, semáforo en amarillo, semáforo en rojo, ir y venir. Sí, eventualmente, eventualmente todos nos vamos a infectar en algún momento, pero como dice Juan Pablo, el tema es la vacuna. Así es, así es, así es. Y allá Lorena, ¿cómo están? En el horno con papas. Nosotros acá en mi localidad estamos súper mal, porque en menos de 10 días pasamos de cero casos a más de 200. Así que realmente, y es una localidad chica, somos 100.000 habitantes. Así que, y tenemos nueve camas de terapia intensiva disponibles para COVID, con muy pocos profesionales en salud, somos pocos médicos, así que realmente la situación está bastante complicada. ¿Y dónde estás Lorena? Yo estoy en Río Gallegos. Río Gallegos. En Río Gallegos. Lorena, y allá, este, ¿cuándo sucedieron esos casos? Y empezamos a desmadrarnos el martes de la semana pasada, no la anterior. 10 días. O sea, alguien viajó y llegó con COVID. Un camionero vino de la isla de Tierra del Fuego, que había transmisión comunitaria, no se aisló, tiene un grupo familiar numeroso, eran 19 en la familia, festejó sus cumpleaños tres días seguidos, así que él solo tenía más de 60 contactos, y esos contactos con sus contactos generó un caos en toda la ciudad. No, bueno, teníamos 100 casos y súper relajados y nos agarró con... Pero es que espérate, con lo que tú me estás diciendo, esos 60 van a multiplicarse en 500, en 600. Sí, hasta ahora todos jóvenes. El tema es que de esos jóvenes ya van a entrar a caer esta semana los contactos mayores, los padres, los abuelos de esos jóvenes que se infectaron, gente de alrededor de 30 años y... Y el problema de esto, bueno, que obviamente con la experiencia que yo tuve, es que si explotan clases críticos donde necesiten al menos ya oxigenación, el problema es la capacidad sanitaria, la capacidad del sistema de salud. Si tú me dices que tienes nueve camas, o sea... No. Ojo, y estamos pensando, mira, yo estuve nueve días hospitalizado, yo. ¿Ok? Entonces, si tú haces un cálculo, calcúlate que cada persona puede estar nueve días. O sea, si tú tienes nueve camas, o sea, ahí, y tienes 60, 200 casos, si 20 de ellos necesitan camas, ya sabes que hay 11 que se van a morir. Así de corta. Sí. Punto. Porque... La situación es terrible. Correcto. ¡Wow! ¡Wow! Y fíjate, por no cuidarse. Totalmente. Porque si él se hubiese cuidado, probablemente, obviamente, se hubiese detectado su... 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 su contagio, pero hubiese habido estrategias de contención. Totalmente. Sí. Sí. Lo complejo es cuando este virus toma localidades como la tuya, las toma relajados. Totalmente. Porque este virus, cuando la cosa se relaja, agarra una velocidad impresionante. En todos lados. Y sí, sobre todo, el mayor riesgo de contagio está en reuniones, en ambientes cerrados. En este caso, fueron cumpleaños, un cumpleaños prolongado. yo me imagino todos saludando al cumpleañero, que era el infectado, soplando la velita del cumpleaños, escupiendo toda la torta y todos comiendo. No le encuentro otra forma. Mira, Lorena, eso no fue un cumpleaños, eso fue una fiesta patria, ¿oíste? No, yo dije, eso es una orgía, no hay forma de... O sea, tres días, no... Y anda a saber si el que estaba infectado sabía y hizo la fiesta igual, porque se da mucho también eso. ¿Qué es el otro gobierno? Sí, no sé. Bueno, aquí en México, en Chiapas, es donde más se consume coca, ¿no? Y como ahora con lo del COVID, el gobierno ha detectado que hay muchas más muertes en Chiapas por diabetes y por consumo de bebidas gaseosas. Entonces, han tomado una medida extrema sobre Coca-Cola y ahora están limitando el consumo de gaseosas en Chiapas. Que bueno, que dentro de lo malo viene algo bueno, ¿no? Que la gente ya no va a tomar tanta coca y va a dejar de consumir tanta azúcar. Pero cocaína van a seguir presentes, van a seguir, oíste, cocaína sí. Ah, bueno, eso sí, eso no hace mal de vez en cuando. Mira, Lore, Carlos Hernández que está abajo, su esposa es enfermera y obviamente ha estado trabajando y estuvo contagiada y tú también, Carlos, ¿no? Fíjate que nosotros nos hicimos un plan, ella se dio cuenta que estaba contagiada por la exposición a su trabajo y cuando se empezó a sentir mal me dijo inmediatamente tenemos que separarnos acá en casa y aplicar un protocolo de bioseguridad. Afortunadamente la casa tiene dos pisos y ella se quedó en la habitación arriba con el gato y yo me quedaba abajo lavando los platos y preparando el almuerzo todos los días. Me encantó esta división. Voy a aplicarla en caso de necesidad. Yo no contacto a nadie porque nos hicimos, yo me hice un test rápido hace dos semanas para buscar anticuerpos a ver si había tenido algún tipo de exposición y no tengo anticuerpos. Es decir, yo no tuve exposición al virus. a pesar de que tuvimos contactos cercanos controlamos afortunadamente el tema y yo soy asmático crónico. Yo soy asmático que tengo que, cuando voy a, por ejemplo, a bucear a Brasil, a Colombia, bajo ciertos momentos me empiezo a generar la broncoconstricción que no me pasa acá en Chile pero es de cuidado. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese agarrado el virus así como a Miguel. Sí, igual acá ha habido situaciones puntuales donde hubo un paciente infectado conviviendo prácticamente en un monoambiente con ocho personas más y solo él contagió y el resto no y vos sabés que es un ambiente cerrado con altísima exposición y por alguna razón hay gente que es inmune. Claro. Claro. Hay situaciones donde uno no se explica cómo o por ahí parejas que vos decís bueno, evidentemente hubo contacto de fluidos y bueno, no se contagian. Así es. Lore, te pedimos que te cuides. Sí, sí, tratamos de cuidarnos. Yo maximizo en el consultorio pero bueno, también hay que seguir trabajando, ¿no? Sí. Uno tiene que seguir cumpliendo su rol laboral. Así es, así es. Bueno chicos, un placer haber compartido, deberíamos hacer la próxima con un vinito. Eso estaría súper padre. Vamos a ver qué me invento. Yo estaba también en otras cosas y como hay tanto bombardeo de charlas, entonces más bien hemos hecho un step back ahí, un retroceso de estar tranquilos, pero vamos a ver qué se nos ocurre de compartir. Yo creo que puede ser una de anécdotas. cuesta tu anécdota, buena o mala de lo que sea. De no buceo. Tenemos algo pendiente tú y yo, Miguel, entonces podemos retomar eso. sí, es que igual, ¿no? Estuve buceando yo dentro de tres meses. No, no. Perdón, perdón. No, no te imaginas. No, te lo voy a poner peor y con chaleco nuevo, con reguladores nuevos, perdón. los reguladores están espectaculares, con traje nuevo, huevón. No, sí, la está sufriendo, me imagino. Pero bueno, nada que hacer, nada que hacer. Bueno, chicos, muy entretenido todo, de verdad, seguimos, seguimos en contacto, abrazos, cariños, y que tengan un feliz sábado. Ya me voy a usar nitro en la ducha. Así es, así es, pronto, así es, coño. Chao, chicos. Chao. Chao, William, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, muchachos, gusto verlos. Igualmente, chao. Gracias.